Morena mía Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte sobra la mente Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco aquí, un poco aquí Cuando tu boca me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata No vamos tan tierno Aunque no sea eterno, suave Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me roboca, me mueve Y me destroza toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte Pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco aquí Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata Vamos pa'l infierno Con que no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca me toca Me pone y me roboca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café ¡Bien, bien, 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 bien Bien, bien, bien Café